Se llega la que año con año resalta por su grandeza La gran expoferia ganadera Nuevo Morelos Veracruz 2024 Del 22 al 27 de marzo Arrancamos con todo el viernes 22 de marzo En punto de las 5 de la mañana Todos a la desviación del pueblo Para llegar a las bonitas mañanitas en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús Y ahora está la mañana en que vengo a saludarte 5 de la tarde El gran paseo de carros alegóricos A las 8 de la noche La inauguración en la monumental Plaza de Toro la Morelense Además el espectacular bailazo gratis Amelice el grupo norteño El de Rojo La fiesta sigue en grande El sábado 23 de marzo A las 6 de la tarde Todos nos vamos Al espectacular carico ranchero Y el lucido Concurso de caballos bailadores A las 6 de la mañana en que vengo a saludar Colorado me llamo Soy señores de Michoacán ¡Ameniza! ¡Anda la tasqueñita de Axisintla, Guerrero! Domingo 24 de marzo ¡Sí que el fiestón en grande ¡A las 6 de la tarde! ¡Vámonos al granjerito baile! ¡Se presenta la dorada! ¡El rancho, el guisache! ¡Contra la jinetada! ¡En los reyes de la monta! ¡El charro de la soledad! ¡En los unes reto mamacizo! ¡Anda la tasqueñita! ¡Y para el bailazo! ¡La reina de los unes! ¡Y esta es la reina de los unes! ¡La super banda chilacachapa! ¡De don Santos de la Cruz! ¡La reina de los unes! ¡Y en una presentación super estelar! ¡Revolver! ¡Revolver Cannabis! Nací en el agua caliente Después vine a Culiacán En exclusiva con todos sus éxitos ¡Revolver Cannabis! Dicen que soy un goido y arrojado No soportan verme puros pa' delante ¡Se llega el lunes 25 de marzo! ¡A las doce del mediodía! ¡Todos nos vamos! ¡A la gran cabalgata de la amistad! ¡A elevar un guapo y arrojado de mi gente! ¡Colozco pasa caballos! ¡Una lavada hasta que amanece! ¡Arratiendo del domo de Jesús Carranza! ¡Al nuevo Morelos! ¡A ameniza la banda Santa Cruz! ¡En punto de las seis de la tarde! ¡Nos vamos al espectacular! ¡Caripe o baile gratis! ¡Con puro corazón de la región! ¡Se presenta el grupazo! ¡A la gran cabalgata de la amistad! ¡Los negritos del ritmo! ¡Al sonar los tambores! ¡Ay, esa alegra que amaña! ¡Al Ternando! ¡Los cadetes de Linares! ¡La Ustolio Villa Lobos! ¡A la gran cabalgata de la amistad! ¡A la gran cabalgata de la amistad! ¡Pero se llegó! ¡El martes 26 de marzo! ¡A las cuatro de la tarde! ¡El emocionante derbi de gallos en el domo! ¡El punto de las seis de la tarde! ¡El espectacular Jariño Ranchero! ¡Y concurso de lazo! ¡Y llegamos! ¡A la recta final, señores! ¡Mierda! ¡A las 27 de marzo! ¡Al gran cerrojazo de feria! ¡Se vinieron los caballos! ¡Gritaba el chueco da lindo! ¡A las dos de la tarde! ¡Land Derby de caballos en los carriles! ¡A las seis de la tarde! ¡Todos nos vamos! ¡Al gran carito baile de cierre de feria! ¡Se presentan los torazos! ¡El rancho San Miguel! ¡Contra la palomilla! ¡Los reyes de la monta del charro de la soledad! ¡Los reyes de los corridos de caballos! ¡Los reyes de los corridos de caballos! ¡Los reyes de los corridos de caballos! ¡En los honor de tu mamacizo! ¡Banda la tasqueñita! ¡Y para el bailazo! ¡Los reyes de los que ven! ¡Los reyes de los que ven! ¡Ya miró que la vire! Que en una presentación super estelar Los rayos de los corridos de caballos El grupazo laberinto Español el caballo de perro Elegante y con muy buena escuela Junto de una descarga de éxitos El grupazo laberinto Por las calles donde se pueden Me paseo Esto tienes que vivirlo para contarlo Invita a la junta de mejoras El comité organizador No se hace responsable de lo que pase dentro y fuera del recinto ferial Naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas Así se vive La expo feria Nuevo Morelos Veracruz 2024 El 22 al 27 de marzo Allá ya nos vemos compas Palenzo Arras Bug nie тонues las leyes las leyes las leyes cubes de la incur Anyway, ajá uga